Estamos haciendo la inspección al barco atunero para darle la autorización que puedan atracar acá en el puerto. Se revisaron 16 tripulantes, incluyendo al capitán, todos con una temperatura menor de 37 grados centígrados y sin síntomas respiratorios. Ellos llenan una encuesta en el cual, dando su declaración de que en los últimos 14 días no han tenido síntomas respiratorios. ¿De aquí adelante qué se llega a favor? Ya ellos pueden entrar entonces acá al muelle y hacen su diligencia a lo que vienen a hacer, el descargo de la pesca. En este momento son barcos atuneros los que están llegando porque los camaroneros ahorita mismo hay veda, así que no tenemos la entrada de barcos camaroneros ahorita mismo. ¿Qué tipo se quedan ellos aquí en Panamá? Eso depende cuánto demore la descarga y la naviera, ya ese es otro. ¿De dónde vinían ellos a...? La tripulación son de Indonesia y de China. ¿Y por de dónde vinían ellos? En Altamar, ellos tienen desde octubre embarcaron allá. Lo que pasa es que hacemos la vigilancia siempre es porque ellos tienen comunicación con otros barcos o pueden hacer intercambio de tripulación por vía helicóptero. Gracias, doctor. Sete. Gracias. 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 Gracias.